amigas y amigos bienvenidos a la hermosa tienda de TJ Maxx como pueden ver ya ando ahorita aquí en la sección de bolsas mis amigas tienen unas bolsas tan hermosas vean esta que está aquí enfrente ven acompañada con una carterita es de 35 dólares la marca es Dune trae la correa para hacerse crossbody aquí dentro y están estas que vean traen una bolsa regular y una bolsa crossbody pequeñita de 50 dólares también la misma marca esta tiene verde es un marino blanco a ver vamos a darle la parte de abajo ven que hermosa que chiquita y aquí abajo tienen estas de 35 dólares que son así y la marca de estas es Madison West esta solamente tiene un compartimento aquí dentro y estamos en la sección de blanco tienen esa Michael Kors es una toad grande de 130 dólares están amarradas estas mis amigas y ya ven que si les jalo voy a hacer las que empiecen a chillar Jessica Simpson de 35 dólares en el interior que bonito pero esta nada más es un interior así cafecito muy precioso Calvin en la parte de abajo en 60 dólares esto cierra con un botón tiene solamente cierre y un compartimento aquí en el centro ahí tienen la seca que ya les había enseñado y vean estos rubitos que están aquí este es Calvin en 60 dólares tiene sus cadenitas aquí precio original de este era de 148 lo tienen aquí por solamente 60 dolaritos vean esta hermosura que está aquí de la marca Juicy Couture en 30 dolaritos que diferente y que bonita aquí en TJ Maxx mis amigas siempre tienen bolsas únicas 20 dólares por esta de Steve Madden cierra con un botón y viene acompañada de esta que viene siendo como un monederito un tarjetero y a ver esto es de 20 dólares ven que diferente y la marca es esta para todas las que les gusta esta marca Love Moschino esta es de 100 dólares y nada más que belleza de bolsa en todo rojo estas las he mirado en otros colores el interior es negro con un cierre ahí nada más el compartimento este grande 100 dolaritos mis amigas y vean aquí tenemos todas las de TKNY 50 dólares por esta y estas de atrás me gustan más estas creo que van a ser si alcanzo el precio 50 dólares también todo esto creo que no es marca reconocida las veganas de 25 dólares las tienen en todos estos colores negro son así de la parte de abajo ven esa lilita tan hermoso en azul solamente la parte de enfrente es la que se siente acolchonadita o se mira acolchonada y Nenet Lepore tiene un bello amarillo esta tiene un compartimento adentro y dos a los lados digo al centro no adentro a ver estas que son son Nenet Lepore también y son de 30 dolaritos Michael Kors de 150 como un costalito ven que hermoso este nada más cierra ahí con un botón y ya mis amigas si les gusta todo lo que es completamente diferente aquí está esta de 30 dólares que cosas ya me las imagino todas con su bolsita así tienen todas las bebés pequeñita negra de 25 en rojo de 25 rosadito y aquí tienen estas de 30 dolaritos está muy bonita verdad abre de aquí a ver si la podemos ver de adentro oh el interior todo es rosadito vean que diferente tiene su correa para hacerse cross party muy bella y las últimas que les quiero enseñar son estas de Carl con su correa amplia este es un costalito también y es de 60 dólares es así así de la parte de abajo y el interior es todo negro ven aquí tienen la negra que también es de 100 dólares y esta la acabaron de dejar porque ahorita que pasé no la tenían 60 dólares de Carl vean el Carlito con su gatito ahí también un costalito negro de la parte de abajo y todo negro del interior llegaron las cangureras de Michael Forrest en 25 dólares estas son todas en café con su cadenita en la parte de arriba y aquí las tienen en negro con gris por 25 también estos es de Madden en 17 dolaritos y estos de Ann Klein van a estar súper baratas de seguro de 15 dólares así son de la parte de arriba y las Michael Forrest ya saben regular de la hebilla y mucho cinta mis amigas de la marca Michael Forrest 17 dólares este reversible los tienen así de Michael Forrest también este es en tamaño mediano 20 dólares reversible también o el CT2 que ya está rebajado a 16 dólares este es en extra grande o ya si les gusta mis amigas las cebillotas aquí está este de 20 dólares tienen mucho pero mucho cinto y este Madden pues no se diga tienen bastante también este que tiene 3 en 10 y luego tienen estos Team Madden súper diferentes en 10 dolaritos pero este no es reversible siempre tienen reloj muy pero muy bellos ven ahí tienen unos aretitos estos hoops en solamente 25 dólares de la marca Michael Forrest esos tienen más detallito que los que les enseñé el otro día carititos Michael Forrest en 20 la pulsera no se alcanza ni siquiera a ver mas aretes pero estos son más sencillitos este es de 20 dólares y 20 por esos candaditos estos mis amigas ya sabemos que son de aproximadamente 100 dolaritos cuando vienen en set es cuando sube el precio como a 120 y tantos pero colombia pero colombia pero colombia ya aquí en la parte de afuera si tienen follitas estas si las podemos ver bien cerquitas 15 dólares por estos aretitos ven el detallito que tienen que bonitos estos estos en verde de 13 dólares son así cadenitas 15 aretitos de 15 13 por estos estos están muy pero muy bonitos en 13 dólares sencillitos y hermosos 10 dólares por estos 10 dólares por estos en todos los grillitos que tiene todo esto parece que es lo mismo menos este este es diferente este es de 17 dólares este es de 17 dólares bolseras en 15 que hermosas que hermosas y aquí encontré unos aretitos ups con mucho bling de 15 dólares estos que tienen azulito me encanta ese color 10 dólares por este la cadenita en 20 es así también muy hermosa con azul y estos aretitos en 15 dólares en 15 dólares mi princesa se encontró estos y ya lleva uno para ella solamente 3 4 dólares este tiene sus florecitas ahí para agarrarse su cabello al tiempo de que se van a hacer su maquillaje o se van a lavar su cara este en verde que es de 4 dólares también le había gustado a ella mucho uno que tenía una flor grande creo que ya se lo llevaron oigan que rápido se llevan las cosas aquí 4 dólares por este en azul también de 4 o en ese color esas que parecen orejitas del mismo precio de minimals en 8 dólares claro tenía que costar más verdad ya no hay a cual llevarse luego luego se quedó paralizada no quiere salir ya en la cámara mis amigas se me esconde esta pequeña sus peines wet brush muy buenos estos no estiran para nada el cabello mis amigas 7 dólares por este aquí tienen otro donde esta el precio este es de 5 dolaritos y 3 por este yo uso esta marca para la niña le encantan porque para nada les tiran el cabello en zapatitos como que están un poquito bajos desde la vez pasada que anduvimos aquí no he mirado gran cosa diferente marca diva de 30 dólares aquí tienen las pantuflitas de michael kors en 30 dolaritos también tienen nombrecito ahí en la parte trasera y parece que las tienen en negro también pero claro estas no son de 30 dólares así son iguales nada más que tienen plateado en la parte trasera de ahí nike en diferentes tamaños estos son de 30 dólares está muy pero muy bien el precio mis amigas estos son en tamaño 9 parece que todos estos son en tamaño 9 pero ahí miro en otros tamaños vamos para la sección de cocina y vean lo que me voy a encontrar en 60 dólares este pequeñito y luego está el siguiente de 70 y luego este más grande en 80 y el grandísimo por 89 como la ven mitad de la tienda aquí es ropa, zapatos, bolsas, todo eso y la otra mitad para este lado son puras cosas y artículos de casa me encanta esta tienda por eso si quieren algo para la cocina aquí se puede encontrar todo el tiempo 10 dólares vean que hermosuras los platitos en 5 todo está hermoso este para comerse unos noodles bien calientitos con el frío que está haciendo 10 dólares por este así le dan unos platototes de noodles casi siempre yo y la niña compartimos y todavía no sobra mis amigas le dan uno pero bastante son estos marca Tahari en 15 dolaritos son para las servilletas vean tienen estos de estrellas del mar y estos en 10 dólares ay que bonitas estas tacitas son 4 de ellas en 10 dolaritas pero vean que compactas que chiquitas también tienen cangrejitos y tortuguitas que bonitas 15 dólares los manteles servilletas de todo esta tienda cuando no tiene uno nada deprisa mis amigas se puede uno venir y quedarse por horas mirando cosas hoy 20 dólares por ese 8 dólares todo eso brillosito que hermoso 15 dólares por este que está aquí abajo 20 y 7 por el chiquitito vean estas hermosuras 17 dólares que está súper barato 17 dólares también este este es de 30 ese no se le ve el precio pero es de 40 dólares 17 que hermoso 17 el de atrás este es de 10 30 ah no 40 dijimos ok mis amigas creo que aquí las voy a dejar nos vamos vean ese en 25 dolaritos que hermosuras nos vamos que el eterno me las bendiga gracias por acompañarme nos miramos mañana adiós recuerden que si quieren hacer una compra o quieren algo de aquí comuníquense conmigo por whatsapp al 623-332-9674 y ahí nos ponemos de acuerdo ok ahí les paso todos los informes adiós 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2